Buenos días a todos y que Dios bendiga esta reunión. Y quiero felicitar fermientemente a los muchachos que han estado en la organización de todo esto. Realmente son los próceres de esta reunión. Muy agradecidos que nos hayan podido convocar y que nos den la palabra sobre todo. Estoy en representación como presidente de Mercado de Iñez, pero también del centro consignatario, la cámara de consignatarios que son todos los que nutren la cantidad de colegas del país. Colegas que hacemos que la producción circule tranquilamente. Colegas que tenemos hace 120 años que está fundado el Mercado de Iñez. Y hoy parece ser que hay fuerzas nefastas que lo quieren bajar, que lo quieren voltear. Realmente da mucha pena. Como ganadero me siento destruido por eso. Sé que el día que la Nación Argentina deje de tener un referente como el Mercado de Iñez, ese día vamos a sufrir todos los ganaderos. Y si no, podemos preguntarle a los australianos qué es lo que hicieron. Dejaron pasar de largo el mercado. Y hoy lo manejan a los productores 4 o 5 corporaciones. Que es lo que aparentemente se quiere en este país. Ganaderos, estemos unidos. Defendamos al Mercado de Iñez. Defendamos a un referente de precio. El único referente de precio genuino que tiene el país. Yo les voy a ser breve hoy. No tengo muchas cosas más para decirles. Simplemente que todos aquellos que me conocen saben que vamos a luchar hasta las últimas consecuencias y vamos a acompañar a la gente de la Mesa de Enlace que realmente nos ha dado una extraordinaria acogida. Muchas gracias a la gente de la Mesa de Enlace que está acá presente. Muchas gracias a todos los ganaderos que confían en nosotros todos los días. Nosotros generamos una fuente de trabajo inmensamente grande. Hoy estamos terminando de construir lo que se va a llamar el MAC, Mercado Agroganadero Argentino. 20 millones de dólares llevamos invertidos. Todo puesto personalmente por las casas consignatarias. No hay ayuda de ninguna naturaleza. Salvo algún pequeño crédito que nos han dado. Yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo porque esto no se caiga. El lobby que están realizando hoy los frigoríficos en contra de nuestros aliados, la gente de la CAMIA, la gente de los matarifes, que son los que día a día compiten en el precio para que les llegue el valor real al ganadero. Eso realmente agradecemos mucho a la gente de la CAMIA, a todos los matarifes que día a día pasan por el mercado de Liniers. Y no queremos ver más al mercado de Liniers con cuatro gatos locos circulando en la pasarela. Lo queremos ver como era antes, fuerte, con gente competitiva, que lleve el valor que corresponde a la hacienda en base a la oferta y la demanda. Y que todos ustedes, nosotros, los ganaderos, podamos tener el precio que realmente es justo y es lo que tenemos que lograr. Muchas gracias a todos. Y que siga viviendo el mercado de Liniers porque es seguir viviendo la ganadería. Muchas gracias.